Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son vuestras es nuestro lo que nos dé a desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra es tuya y de aquel de Pedro, María, del Código, Cé. de Pedro, María, del Código, Cé. de Pedro, María, del Código, Cé. que yo ande por ahí le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. de Pedro, María, del Código, Cé. 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 A desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra es tuya y de aquel de Pedro, María, del Código, Cé. de Pedro, María, del Código, Cé. A desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra es tuya y de aquel de Pedro, María, del Código, Cé.